Me estoy poniendo viejo, pensando en tu cariño, desde que yo era un niño, tú has sido mi adeguero. Ven a darme un consuelo, ayúdame a vivir, en mis noches no duelo, no hago más que soñarte. Y aunque quiero olvidarte, de mi mente no puedo, y aunque me ponga viejo, no me olvido de ti. No me olvido de ti, mi chiquitita, no me olvido de ti, mi cosilla, no me olvido de ti, no, 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 no me olvido de ti. Ah, no me olvido de ti, pida mía, no me olvido de ti, no me dejes más No me olvido de ti, aunque estés en los años, no me olvido de ti Y aunque me pongas viejo, no me olvido de ti Me estoy poniendo viejo, pensando en tu cariño, desde que yo era un niño Tú has sido mi anhelo, ven a darme un consuelo, ayúdame a vivir En mis noches no duelo, no hago más que soñarte Y aunque quiero olvidarte, de mi mente no puedo Y aunque me pongas viejo, no me olvido de ti No me olvido de ti, mi chiquitita No me olvido de ti, mi cosa bella No me olvido de ti, no, no, no No me olvido de ti, no se me pongan No me olvido de ti Yo me olvido de ti, mi chiquitita No me olvido de ti, no me dejes más Yo me olvido de ti, aunque estés en los años Yo me olvido de ti Y aunque me pongas viejo